Este video se ha vuelto viral y como no, es la hermana Margaret Ann, que vestida con su hábito corta con una motosierra los árboles caídos por el ciclón que entró el domingo pasado en la Florida procedente del Caribe. Esto rompe estereotipos de las monjas, que la gente está acostumbrada a ver en sitios religiosos o haciendo labores sociales, pues Margaret ha decidido cambiar esta visión y ayudar a la comunidad con motosierra en mano. Ahora la llaman la hermana de la motosierra y a ella no le importa este sobrenombre y se lo toma con gracia. El Departamento de la Policía de Miami-Dade elogió su esfuerzo y le agradeció el nombre de todos los vecinos el trabajo en conjunto para superar los estragos del ciclón.